Ahora vamos a cambiar de tema porque ventaneando parece ser que, mira, hay cosas que de repente, pues no sé por qué no lo comparten, ventaneando siempre se ha distinguido por ser un programa, además, muy abierto en ese tipo de temas de lo que pasa con la salud de sus conductores, ¿no? De toda la vida, yo me acuerdo que una vez publicaron imágenes de cuando lo operaron de la próstata a Pedrito. Ajá. Y vimos ahí las imágenes y vimos todo y siempre nos han compartido cualquier cosa. Pero ahora con esto del cobicho, como que se ha vuelto una enfermedad que a veces hay quien dice, mejor la escondo, ya mejor no digo nada, mejor no digo que la tengo, que la tuve. Por ejemplo, Lineth Puente, ¿no? Lineth Puente a través de redes, como que al principio no lo quería decir, finalmente terminó contándolo, pero la que nunca dijo nada y desapareció y se decía que su marido sí lo tenía, era Pati Chapoy. Pero casualmente esos días Pati desapareció, Pati ya no estaba en redes sociales y tampoco estaba en el programa. Entonces, todos nos empezamos a hacer la pregunta de cómo estará Pati, estará bien. Y luego ella, antes de no aparecer en Ventaneando, se escuchaba como un poco enferma de tos, etc. Total, que Pati no sabíamos. Pero a mí lo que me llama la atención, miren, antes de este episodio, de estas últimas semanas, Pati Chapoy, cuando iba y hacía alguna que otra entrevista durante la pandemia, pues prácticamente la distancia que mantenía con la persona era mucha y la veíamos con cubrebocas. Pero ayer subieron esta imagen con el hermano de Luis Miguel y lo fue a entrevistar, lo entrevistó sin cubrebocas, mucho más cercana, y se tomó fotos con él sin cubrebocas. Entonces, a mí lo que me hace pensar esto es que efectivamente Pati ya tuvo covicho, acaba de salir del covicho, como siempre se dice, que cuando acabas de salir del covicho tienes anticuerpos que no van a hacer que te contagies rápidamente. Y creo que por eso, Pati, tal vez, ahorita ya va a empezar a salir a entrevistar más personas, como antes lo hacía, y va a empezar a tener contacto con más gente, porque la imagen es clara y el mensaje también. Pues se ve bastante saludable, Pati Chapoy. Ajá, o sea, quiere decir que le fue bien con el covicho, ¿no? Pues es que era casi para confirmarlo, ¿no? Si su marido tenía, o sea, había una gran posibilidad que ella también lo tuviera. Además, pues ya ves, Daniel tuvo, este, Linet tuvo, es decir, el covicho le anduvo rondando a señora Chapoy, y pues ya llegó un momento en el que, pues como decimos, ya a veces ya no, ya no puedes huirle, ¿no? No, pues en estos tiempos, bueno, hasta yo pienso que lo tuve, bueno, me estás diciendo tú que tengo todos los síntomas, y sí estuve, yo creo que hay mucha gente que lo tuvo y no sabe, ¿no? Sí, mira, es que te voy a contar. Resulta que yo, por ejemplo, tengo un amigo, le mando un saludo, él sabe quién es, de México, que le dio covicho. La primer prueba que se hizo salió negativa, ¿ok? Sí. A los tres días se hace otra prueba y sale positiva. Entonces, yo le digo al producer que siento que el producer tuvo covicho, él se hizo una prueba y salió negativa, pero había errores en las pruebas, y dependía también el día en que te la hiciste. Entonces, porque tenía todos los síntomas. En el momento en el que todo mundo traía síntomas de covicho en... En enero, entrando enero. Ajá, entrando enero. Este, él tenía la garganta, pero, o sea, tenía todos los síntomas. Y ahorita estás batallando un poco para la respiración, sobre todo cuando subes escaleras, etcétera, que no era normal en él. Entonces, yo le digo que puede ser una secuela, porque mi hermana la tiene, y yo siento que igual, y si tuviste covicho, pero... Puede ser una de esas, pues no sería, sería lo más, lo menos raro en estos momentos. Y a lo mejor tu mami también. Es que también le dio muy fuerte, yo se la pegué la gripa, y le dio fuertísimo, dos, tres días. ¿Cuánto? Es que decían, son cuatro días y luego ya te... Y eso me pasó a mí. Pero es que todo mundo decía eso, es una gripa. Ajá. O sea, todo mundo decía, es que traigo una gripa. Pero yo me hice la prueba, ok, no es garantía de nada, pero bueno, pues me la hice y salió negativa. Pero está rara estas reacciones que has tenido las últimas semanas, es más raras. Entonces, por eso es que pensamos eso. Igual y te puedes hacer una prueba, y eso también para la gente, se puede hacer una prueba de anticuerpos, la que es por sangre, ahí te dicen cuando tuviste COVID. Bueno, y la entrevista de Basteri, ¿cuándo va a salir? ¿Qué va a decir? Ya, ya, ya. ¿Ya salió? Ya, hoy. Hoy sale. Hoy va a salir. A ver qué le sacó la chapó, ¿no? Va a ser interesante. Porque ahí lo interesante, pues no es Basteri, es Miguel, por supuesto. Y la mamá. Bueno, pero ellos insisten en que la mamá está en Argentina, ¿no? Y Luisito Rey. También. O sea, hay cosas que seguramente no habrá dicho. Y además. Le cuestionará de la serie, ¿no? Si es cierto esto, si de verdad pasó esto. ¿Te acuerdas que se dice que él quiere hacer su propia serie, ¿no? A lo mejor ya la anda promoviendo. A lo mejor por eso es esta entrevista que anda como poniéndose en la mira, porque él siempre ha sido súper reservado. Que yo sepa, Luis Miguel le tiene prohibido dar entrevistas. Entonces, hoy está rompiendo con una orden de su hermano. Pero bueno, pues ya pasaron mucho. Lo entiendo cuando en la serie tenía veintitantos años, pero ahorita que este también ya es adulto, ¿cómo que te voy a prohibir? Pues, ¿quién sabe cómo le va a parecer a Luis Miguel que de repente aparezca con sí, 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 ¿no? Sí, sinceramente. Ok, qué flojera dice Luis escuchar esa entrevista. Qué hueva. Claudín Rodríguez de Iglesias nos manda doscientos cuarenta y nueve pesos de superchat. Muchas gracias. Claudín me dice, pero Superjolín no necesita ni está buscando entrar a la televisión. Tiene su audiencia. Si ellos la buscan, tienen que cumplir sus peticiones. Sí, pero pero es multiplataforma y al final de cuentas tampoco te puedes decir yo no necesito a la televisión. Al final del día es una plataforma más, ¿no? Son medios, son medios. Es una plataforma más, este, ella. Es que la televisión no está muerta, ¿quién no ha dicho? No, no, no. Es la forma masiva de comunicarte también con la gente, ¿no? Tiene muchísimos seguidores y los tiene, por supuesto. Lo que pasa en la televisión se va a las redes, se va al YouTube, se va a Facebook, se va a todos lados. Mira, el más inteligente de esto ha sido Alejandro Montiel, el escorpión. Sí. Ha sido un tipo que jamás ha mal mirado a la televisión cuando su crecimiento impresionante fue en redes sociales. ¿Ha trabajado en la tele? Sí. Pero lo ha sabido hacer muy bien. Cuando fue hoy, por ejemplo, él, que hicieron la dinámica del carrito que se iba subiendo cada uno de los conductores, esos videos se volvieron súper virales por semanas en TikTok, en los Reels de Instagram, en los Reels de Facebook. Se volvieron súper tendencia. Entonces, ¿le hicieron daño al escorpión? No, no le hicieron daño. Lo hicieron viral en ese momento también. Esos videos eran muy divertidos con Paul y con Andrea y con... O sea, estaba muy padre la dinámica. Tampoco hay que satanistar a los medios. Ayer vi, por ejemplo, yo a Sloboski entrevistado por Gustavo Adolfo y van a decir, ay, este Sloboski no necesita a los medios y a los periodistas que están en la tele. Pues porque quiere llenar más auditorios nacionales. Entre más gente llegas, a más gente llegas, más oportunidad tienes de que tu trabajo crezca. O sea, perdónenme, tampoco es que Super Holy nunca aparezcas en la tele. ¿Por qué no? Si va a llegar a más gente, si va a ganar más seguidores, ¿no? Está padre. Hoy se cumplió un año de la muerte del actor. Rodrigo Mejía nos dice Princesa Susy. Un año. Joven. No aún más, ¿no? Murió ahora en la pandemia, ¿no? Ajá. Sí. Super joven. Super joven, cuarenta y tantos, ¿no? 45, 46, algo así. Claro. Claro. No aún más, ¿no?